¿Hoy eres libre? Estimado oyente, ¿con qué asocias la palabra libertad? Aunque no hay unanimidad, en general parece claro que en la mayoría de los casos, desde la antigüedad, se asocia este término con la persona nacida libre que forma parte de un pueblo. Esta condición, la de pertenencia a un pueblo, ha hecho que se asocie también la palabra con lo agradable y placentero. En los tiempos antiguos en los que existía el mercado de esclavos, había mucha diferencia entre las personas que eran libres y las que no. Las que tenían la condición de ciudadanos libres y los que no. Aunque hoy podríamos hablar de otros tipos de esclavitud, hay una que se mantiene desde el origen de los tiempos en la condición humana. Desde que nacemos, somos esclavos del pecado. Pero Jesús vino al mundo para devolvernos la libertad original que nuestros padres gozaron en el huerto del Edén. Jesús venció al pecado y a la muerte. Él resucitó. Y gracias a Él podemos nacer de nuevo y ser nuevas criaturas. En el pasaje de hoy, Jesús confronta a los religiosos de la época porque viven esclavos de sus propias costumbres y normas, impidiendo además que las personas que acompañan a Jesús puedan disfrutar de la libertad que el Maestro les brinda. Escucha con atención el pasaje que puedes encontrar en Marcos capítulo 2, versículos del 23 al 27. Aconteció que al pasar Él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos, andando, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos les dijeron, Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero Él les dijo, ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y los que con él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo aviatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo, El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Otra vez entró Jesús en la sinagoga, y había allí un hombre que tenía seca una mano, y le acechaban para ver si en el día de reposo le sanaría, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, Levántate y ponte en medio. Y les dijo, ¿Es lícito en los días de reposo hacer bien o hacer mal, salvar la vida o quitarla? Pero ellos callaban. Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, Extiende tu mano. Y él la extendió, y la mano le fue restaurada sana. Y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ambos pasajes nos muestran la dureza de corazón de los fariseos frente a la libertad con la que actúa Jesús. El maestro sabía muy bien que era el día de reposo, pero, aun así, decidió sanar a un hombre que llevaba 38 años esclavo de la enfermedad. Los fariseos habían puesto el listón tan alto en el día de reposo que nadie podía cumplirlo. Jesús le da la vuelta y les recuerda que el día de reposo fue hecho para beneficiar al ser humano, y no al revés. ¿Cuántas normas ponemos como cargas pesadas en los hombros de los demás? Los fariseos no entendían que delante de ellos estaba el Mesías, por eso también criticaron a los discípulos cuando arrancaron espigas en el día de reposo. En una ocasión, el apóstol Pablo tuvo que recordar a los gálatas, Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Puedes leerlo en Gálatas 5.1 Estimado oyente, gracias a Cristo hemos cambiado el yugo externo del legalismo, por el yugo interno del amor. Su yugo nos ayuda a ser libres. El yugo de la ley nos esclaviza, pero el yugo de Cristo nos liberta. El yugo de la ley pone zozobra y agonía, pero el yugo de Cristo amor y paz. Gracias por escuchar La Pausa. Devocionales de la Iglesia Evangélica Salem Televisión de la Iglesia Evangélica Salem spenden el yugo deamina en Gálatas en Gálatas de la Iglesia Evangélica y agonía a los ajos para hacer el problema. El yugo de la Iglesia Evangélica